¡Gol! 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 ¿Les podemos decir adiós a Portugal? ¿Les podemos decir adiós a Portugal? ¡Gol! ¡Gol de Marruecos! ¡Gol de Jaquín! ¡Gol de Sillens! ¡Gol de cualquier marroquí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Triquita! ¡Catelas con esto! ¡Están eliminando a Portugal del bicho! ¡Y sería el primer! ¡La primera selección africana en estar en una semifinal en la historia! ¡La sorpresa del mundial! ¡Lo está logrando! ¡Dice! ¡Marruecos! 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 ¡Increíble lo que ha logrado Marruecos! ¡La gran sorpresa de este mundial! ¡Elimina a la Portugal del bicho en su último mundial! ¡Quién lo diría! ¿Quién lo diría? ¡Marruecos! ¡Ya eres potencia! ¡Ya eres grande! ¡Ya eres más grande que Alemania! Los títulos de Alemania y de Italia juntos no significan nada a comparación de estar cerca del nuevo grande del fútbol mundial que es Marruecos, 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 increíble, increíble. No me la creo, yo esperaba, yo tenía mis últimas esperanzas en Portugal, pero vaya, literalmente la sorpresa se hizo presente ahora Marruecos a la espera de Francia o de Inglaterra, increíble lo que ha logrado esta gran generación dorada de Marruecos. Anonadado, anonadado, estoy anonadado, pinche mundial de sorpresas, el mundial más raro de la historia, vaya, Marruecos, ya estás listo para realizar una Copa del Mundo, ya estás listo para realizar una Copa del Mundo, carajo. Esperemos que se te cumpla en el 2030, si es que te candidateas, ¿no? Como siempre lo haces, yo creo que si llegas a la final. No en este mundial, claro está, pero cuando lo organices, lo harás. Algo que decir, yo decía que iba a ganar Marruecos, pero no lo decía en serio, lo decía de puro mame, lo decía de broma, yo pensé que iba a pasar Portugal, vaya, vaya sorpresa. No pensé que esto fuera posible, la verdad es que estoy sorprendido, escuché todo el partido aquí en la cama, no me quise levantar porque tenía un perro sueño, pero bueno, este, así son las cosas. Así, así es el fulbo, como ya lo comentaste, un mundial de muchas sorpresas, un mundial que sin duda nos ha dejado a todos sin palabras. Y pues bueno, este, nunca nos imaginamos que Marruecos avanzaría hasta donde ya está. Sin duda, Marruecos debe de organizar un mundial, por lo menos una vez en su vida, porque ha demostrado tener fulbo. Ha demostrado tener los suficientes huevos como para derrotar a grandes equipos, grandes potencias. Mis respetos para Marruecos. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video de mexicanos reaccionan. Y vamos a reaccionar a Inglaterra contra Francia, ¿no es así? Exacto, banda. Bueno, todas las constelaciones y los planetas se están alineando, se están poniendo de acuerdo para que Marruecos siga haciendo historia. Ahora, a la espera del siguiente partido, en el que también reaccionaremos. Ya sabes que si este video te gustó, puedes darle like, comentaros y suscribiros. Y ya sabes que nos vemos. Hasta la próxima. ¡Cámara!